Le damos paso enseguida al doctor José Chalco para hablar sobre la justicia en Ecuador, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos con todos estos casos que se presentan día tras día en el país. Además, también pues tendremos tiempo para dialogar sobre el juicio político a la fiscal Diana Salazar en medio de esta crisis. José, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Es un gusto estar con usted y con quienes nos escuchan. Bien, un gusto también para nosotros, José. Casos plaga, metástasis, purga, crisis absoluta en el sistema judicial. José, lo escuchamos. Indudablemente que el país está mirando cómo el Ecuador se encuentra plagado de precisamente una serie de muy malos funcionarios, de una serie de funcionarios que desconocen el sentido mismo del poder judicial desde una dimensión de que es el poder más sensible y más delicado para los ecuatorianos. Porque es en este en donde se discuten los derechos, las libertades de los ecuatorianos y no es menor mirar esta tamaña descomposición al interior del poder judicial que a la vez es esperanzador, Javier. Y es esperanzador porque los ecuatorianos no conocíamos, nada conocíamos del poder judicial si no fuera a raíz de las investigaciones que ha desarrollado la Fiscalía General del Estado. Y es por eso que lo que está sucediendo no es menor. Y es por eso que lo que está sucediendo convoca también a cerrar filas en torno a la Fiscal General del Estado. Ahora, el tema, José, en toda la crisis que está sucediendo en el sistema judicial, jueces, abogados, fiscales, policías, militares, hasta artistas metidos en todo este tramado de corrupción. Pero, ¿cómo erradicar entonces esta plaga, esta metástasis, esta peste del país? ¿Va a ser posible el gobierno, la asamblea, las instituciones, el sistema público-privado están haciendo su parte para poder realmente erradicar? Ojo, erradicar, no disminuir, José. Yo creo que hay que ser conscientes en el Ecuador que además estamos desarrollando un proceso del concurso de selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional. Y yo creo que ahí hay entonces un instrumento bastante idóneo para sanear al poder judicial. Y es que no podemos seleccionar a nuevos jueces de la Corte Nacional que provengan como si nada de las mismas filas del interior del Poder Judicial que está con la metástasis que está plagado y en purgatorio, algunos de ellos, intentando salvar sus propias realidades de haber cometido actos con bandas y con bandidos. ¿Qué quiero decir, Javier? El concurso nacional que se está desarrollando para selección de nuevos jueces de la Corte Nacional tiene que entender el momento histórico del país. Tiene que entender que es un concurso que ha de cumplir con los mínimos suficientes para poner a las mejores mentes al interior del Poder Judicial. Y es que no nos podemos seguir equivocando. Y uno de los defectos, lamentablemente, de este actual concurso que se está llevando adelante es que los ecuatorianos no conocemos a la comisión seleccionadora. Es que hasta la fecha del día de hoy no existe claridad, no se ha publicitado, no se ha presentado al país quienes van a ser los comisionados encargados de la selección de los jueces. Y yo creo que este es un punto de arranque, porque con ello usted legitima un proceso. Con ello usted da garantías mínimas de credibilidad en el proceso. Y es así como se suele hacer. Es así como se ha hecho en el mismo país hacia el año 2005 cuando designamos una Corte Suprema muy buena, muy buena, que fue luego destituida por el expresidente Correa y la Constitución que nos dejaron. Ahora, entonces, José, con todo esto estamos hablando de que nadie nos garantiza que no se va a volver a exponer un patrón de cómo el sistema judicial ecuatoriano ha favorecido bajo irregularidades a delincuentes de alto valor. No hay garantías, entonces. Yo creo que hay oportunidades. Y las oportunidades hay que saberlas tomar. Y esta es una de ellas. La oportunidad de la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mire, en el concurso que se está desarrollando, yo he sido crítico y he denunciado y lo sigo haciendo al país. El reglamento del concurso es un reglamento que hace travesuras y que no actúa con rigor jurídico para la selección de los nuevos jueces. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento establece que se va a privilegiar a los que vienen de adentro del sistema. Nada más y nada menos que a los mismos del sistema judicial que estamos mirando las dificultades que tiene por estos pactos con bandas y con bandidos. ¿Y cómo hace aquello? El reglamento que se aprobó para el concurso de los jueces determina que los concursantes podrán presentar, si es que tienen sentencias, es decir, a favor de jueces, o si tienen dictámenes fiscales, a favor de fiscales, seis documentos para valorarlo como 24 puntos. Y si usted es de afuera, si usted es de externo, deberá presentar para esa misma valoración de 24 puntos 12 documentos, el doble. ¿Eso no es un error? ¿Eso no es un direccionamiento? Es decir, apreciado Javier, hay oportunidades, pero hay que saberlas tomar. Y el país requiere que no podamos simplemente invisibilizar lo que sucede al interior del Poder Judicial y decir que aquí no ha pasado nada. Hay que ser coherentes y sensatos en que es necesario sanear al Poder Judicial. Y eso requiere de decisión. Precisamente, José, pero ¿de quién entonces va a terminar siendo esa decisión? Entonces, hablamos que, ¿cómo hacer para que no sea corruptible, para que no sea corrompido también el sistema judicial? Porque si no es hacia un direccionamiento, es hacia otro, de acuerdo a la tienda política, de acuerdo a los intereses políticos, de acuerdo... Eso ha pasado año tras año. Le reitero e insisto, mi estimado José, ¿cómo no volverlo corruptible y que termine siendo corrompido? Las transformaciones necesitan que usted, insisto, abrace oportunidades. Una es el concurso. Ahí es uno de los elementos para que no vuelva a ser corrompible, para que no se haga una corte corrupta. Ese es el primer momento porque esa es una oportunidad que usted tiene hoy. La siguiente oportunidad que usted tiene es que no nos vuelvan a engañar. ¿En qué sentido, Javier? Ayer, recuerde usted que el presidente de la República nos dijo que iba a ser una consulta popular para depurar el Poder Judicial. ¿Dónde está la consulta para el Poder Judicial? No existe. Entonces, ¿qué oportunidad tiene para que esto se purifique, para que esto se sanee? Bueno, que nos hagan la consulta popular que nos ofrecieron y que se reestructure el Consejo de la Judicatura. Usted en el Consejo de la Judicatura tiene vocales temporales. No tiene un solo vocal titular. ¿Dónde está el Consejo de Participación, ese género constitucional, haciendo lo que tiene que hacer, que es designar a los vocales titulares? Ahí están las oportunidades. ¿Pero qué necesitamos, Javier? Funcionarios con personalidad. Funcionarios que sean serios. Que conozcan el derecho y hagan cumplir el derecho. Aquí no es problema de la educación, por favor. Aquí no es problema de la educación. Los abogados, cuando nos graduamos. Tenemos un juramento especial a la graduación, que es hacer cumplir y cumplir las leyes de la República. ¿Cómo usted encuentra entonces abogados que están asociados a organizaciones con objetivos ilícitos? Hay un problema mayor. Hay un problema que en el país no se entiende el deber ser de un funcionario público, que es tutelar el interés mayor que es el interés del Estado. Ahora, Daniel Novoa, José, ha expresado su confianza en la victoria, en la próxima consulta popular, a pesar, según dijo, ayer precisamente decía que hay intentos de ciertos grupos políticos por desacreditar su gobierno. Hablaba de que tienen el desafío de consolidar la paz, de mantener las buenas cifras que tenían, a pesar de que ciertos grupos, incluida también la clase política tradicional, quieran hacerlos quedar mal, especialmente las últimas semanas antes de una consulta popular. ¿Esta consulta popular va a resolver los problemas de fondo? Yo creo que la consulta popular al día de hoy es una consulta, recordemos, Javier, de 20 propuestas que existieron, quedaron en 10 preguntas, más una que viene desde la Asamblea, que es la reforma constitucional. Es decir, hemos llegado y aterrizado a 11 preguntas. Esto ha sido un proceso que ha ido depurándose en el camino. No olvide que tiene un control de la Corte Constitucional previo, y finalmente un decreto ejecutivo que determina qué se consulta a los ecuatorianos. En esa línea, apreciado por Javier, yo creo que el día de hoy, que la consulta está en marcha, que eso implica recursos para el Estado, hay que ciudadanizar a la consulta. ¿Qué quiero decir? Quitarle de la lógica del apoyo o no apoyo a un gobierno, quitarle de la lógica de la favorabilidad que se dé a un gobierno de turno, y si no, en otro sentido, en contrario sentido, hacer que la consulta sea de los ciudadanos. Y digo, ¿por qué de los ciudadanos? Porque hay preguntas muy buenas. Hay preguntas acertadas. Y esto ya está lanzado. No podemos los ciudadanos de bien permitir que se gaste 60 millones y no genera ningún efecto. Cuidado. Ya hubo el momento para criticar. Yo primero, fui uno de los primeros que criticó y dijo, la consulta es burlesca en esas 20 preguntas. Hoy han quedado 10 del presidente que están mejoradas. Pero ya está lanzado. Y yo creo que hay que ser responsables por los recursos del Estado, que son de todos los ciudadanos. Por eso la consulta hay que ciudadanizarla. La intención de la extradición de ecuatorianos, yo creo que es correcta. La intención de que las Fuerzas Armadas puedan complementar a la Policía Nacional es correcta. La que existan jueces constitucionales, bien, volviendo al tema anterior, jueces especializados en materia constitucional, claro que es una garantía también de que mejore el sistema y que no tengamos esta suerte de adias corpus, acciones de protección a diestra y siniestra desmedidas y tengamos jueces más idóneos especializados. Yo creo que la consulta tiene preguntas buenas. Y hay que apoyarla y ciudadanizarla. Apoyarla y ciudadanizarla, menciona usted, José. Volviendo también al tema de justicia, el líder social cristiano Jaime Nebo, exalcalde de Guayaquil, decía y cuestionaba, decía, ¿qué favores? Al preguntársele y respondiendo a quienes acusan al Partido Social Cristiano de beneficiarse de la justicia. Y también mencionaba y arremetiendo contra quienes cuestionan al Partido Social Cristiano por las investigaciones a Pablo Muentes en el caso Purga. ¿Qué lectura hace usted al respecto en este caso y el involucramiento del PSC? Yo creo que el país tiene que ser muy claro en lo siguiente. Lo que estamos viendo con metástasis, lo que estamos viendo con Purga y con Plaga, demuestra de que hay toda una organización en contra del Estado Constitucional, que yo insisto de esto, no es solamente a favor de unas billeteras, es en contra del Estado. Porque ha existido una organización criminal que desde el Poder Judicial, que desde la Asamblea Nacional, desde la desestabilización del orden constitucional, del orden constitucional, se ha buscado beneficiar a bandas y a bandidos. Es claro, y es quizás comprensible, que hoy existan distintas voces para querer desvirtuar y desnaturalizar las investigaciones que se están realizando. Pero en derecho se juzga por los actos, no se juzga por las apreciaciones o por los intentos de desmarcarse, se juzga por los actos. Y no puede el Ecuador desatender, no observar, no mirar, que lo que está sucediendo implica una organización desde poderes políticos, desde el Poder Judicial, que ojo, el Poder Judicial incluye también abogados, son operadores del sistema, y desde asambleístas y exasambleístas. Esto no es menor. Y habrá que encontrar y determinar sus nombres de acuerdo a la investigación que realiza la Fiscalía. José, para terminar la entrevista, y cambiando rápidamente de tema, veo su adorno ahí atrás, a Don Quijote y Sancho Panza, y en algún momento decía, cada uno es artífice de su propia aventura, decía Don Quijote, cada uno es artífice de su propia felicidad. Pero quiero relacionar esto con Diana Salazar. Unos metiéndola en un juicio político, otros en asamblea también buscando el apoyo. ¿Cuál es la felicidad para el Ecuador? ¿Realmente hay que apoyar a la fiscal desde su punto de vista? ¿O hacia dónde quieren ir con ese juicio político, José? Lo escuchamos. Cada uno es artífice de su propia aventura, decía el Quijote. Y es que, efectivamente, cuando usted mira a un país desorientado, a un país sin futuro, claro, en donde algunos incluso se jactan de llamar que este es un Estado fallido, claro, ¿qué quieren decir con ello? Que no hay esperanza. Y yo creo que lo más importante es precisamente administrar, gestionar y mirar la esperanza. La labor de la Fiscalía General del Estado es esperanzadora para el país. Y en esto hay que ser claros. Es esperanzadora porque nos ha permitido conocer, determinar, esclarecer en dónde está la corrupción y los delitos en el país. Ahora se entiende por qué tanta desestabilización. Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, era el primer artífice de buscar una sanción y destitución desde el Consejo de la Judicatura a la fiscal. Recordemos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es engendro constitucional. cuando presidía Allen Berbera, que fue destituido por la Corte Constitucional, buscó la destitución a la fiscal. Ahora, esta Asamblea Nacional con miopía política de lo que requiere el país busca lo propio a través de un proceso de juicio político en donde se admitió de forma ilegal e inconstitucional. ¿Por qué todos detrás de la Fiscal General del Estado? Y sabemos que los autorianos de bien deben comprender entonces que hay una intención de desestabilizar a su tarea y a su trabajo. Y sabemos que actores políticos están detrás de todo esto, José. Muchas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión. Para mí ha sido un honor conversar con usted, Javier. Buen día y qué gusto. De igual manera, al doctor José Chalco hablando sobre la justicia en nuestro país, además del juicio político a Diana Salazar que se sigue desde la Asamblea.